Hola brothers de Youtube, voy a hacer algo que nadie ha hecho, contar curiosidades mías, espero y así me conozcan más XD, empecemos. 1. La primera vez que publique un vídeo, fue un 5 de agosto del 2015, tengo 3 años en Youtube. 2. Yo empecé a hacer vídeos a la edad de 12 años actualmente ya voy para 16 años, ya estoy ruko XD. 3. Mi primer canal se llamó 047, ni me acuerdo porque le puse Azi, y mi avatar fue Tyson. 4. Mi último vídeo de esa cuenta fue de un vídeo de Digimon Fusion, eran un cover y melorob XD, ratero desde tiempos inmemoriales. 5. Mi segunda cuenta igual le puse 047, y aquí hice mi primer vídeo locuendo, pero no sé que pasó con los vídeos, todavía me acuerdo de que fue curiosidades de Beyblade, y fue un día de muertos XD. 6. Mi cuenta actualmente Kinggray nació porque quería una lista de reproducción, y así nació Kinggray XD. 7. Al principio hacía locuendo con una página llamada Vozme, y editaba vídeos era muy parecido al que están viendo en pantalla. 8. Mi primer avatar fue Magsta 8 con el fun del canal. 9. El nombre del canal cambió por casi 3 años, al principio me llamaba Zero Saiyajin, después me llame Zero, luego Andro Storm y empecé a tener algo especial con Grey de Vidaman y me puse Grey UD, luego Grey Aoki, y finalmente me puse Kinggray porque había visto Beyblade Metal Fury y me encantó King y así nací el nombre. 10. Kinggray es aparte, algo curioso ya que Grey es gris en español y King es rey en español, o sea que soy el rey gris XD. 11. Gracias a Beyblade Burst regrese a Youtube ya que ya me iba a retirar porque no tenía éxito, tenía como 20 subs, y después de que grabe fragmentos de Beyblade Burst, estoy aquí y también por el vídeo de todos los opening de Beyblade, que fue bloqueado, esperen hasta que salga Super Z para que tenga todos los opening, y no actualizar el vídeo a cada rato. 12. En varias ocasiones ya no iba a hacer vídeos de Youtube, la primera fue porque quería hacer un canal igualito a 047 pero se descartó la idea, la segunda fue en el vídeo de porque Beyblade Shugon Estel no llegó a Latinoamérica, porque quería que fuera el último vídeo, para que me recordarán pero vi que tuvo éxito continué, la última fue hace un mes o 2 porque, quería hacer un tipo Marvel Universo, por eso puse a Lucario en el primer vídeo, pero lo descarte. 13. El vídeo de Shugon Estel lo hice porque en una página que no voy a decir nombre, decían que yo no era del fandom de Beyblade, ese día sin dudarlo me puse a pensar algo que no han hecho los bliders y hace nació el vídeo, la cual me costó 4 días en editar pero valió la pena. 14. Mi banner fue hecho por el usuario Visiferthel lo hizo pero no le di agradecimientos, si está aquí le digo gracias. 15. Si me iría de Youtube el último vídeo que haría sería el ending de Beyblade y Revolution donde aparecen todos los personajes, ahí es donde ya no volvería. 15. Si me iría de Youtube.